Me toca, gracias a Dios, estar al frente de la subcomisaria. Y a modo de agradecimiento, de verdad, por haberme cursado la invitación, el Grupo Vida, me ganaron de mano, como bien lo dije en la reunión, porque este tipo de eventos que congregan a la municipalidad, a la policía y al vecino, es lo que se está tratando de establecer a nivel provincial. La cercanía, escucharnos mutuamente y nutrirse de ese tipo de crítica o sugerencias que no hacen. Y la verdad que ha sido muy productiva, tanto para la policía como para el municipio, muy productiva. Incluso me parece que va a ser una modalidad que se va a perpetuar en el tiempo, está genial. Y también lo puedo hacer a nivel policial con los centros vecinales, que incluso yo lo he propuesto hace poco, ¿no es cierto? Nada más que agradecerles, porque yo me debo a ustedes, al vecino, a la sociedad. Y bueno, espero que la confianza sea mutua, para que, bueno, se pueda trabajar de una mejor forma. Es algo que debemos, que se venía haciendo, pero lo debemos mejorar, dar a conocer la actividad policial. Bueno, en relación al consumo de alcohol, es algo que sí, que nos compete tanto a la policía como al municipio, pero no nos olvidemos tampoco de la primera institución, que es la familia. Puntualmente fue ese el tema clave, que incluso el aporte de los mismos vecinos fueron los que hacen saber de que el papá manda al hijo menor de edad. Y bueno, el comerciante es comerciante. Pero sí, sí, está bárbaro para generar una serie de controles o ajustar algunas medidas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer. En conjunto con el municipio los vamos a llevar adelante. La disposición de todas las partes de generar acciones conjuntas, en definitiva, para que se entienda cuáles son las leyes y se hayan cumplido. Si bien no se puede argumentar que la ley se desconoce, pero bueno, sí, es bueno refrescarlo. Y sí, desde el municipio tengo entendido que lo van a hacer. Bueno, en la policía también vamos a votar por eso, darle un poco más de publicación a lo que es el Código de Convivencia y a toda la legislación que comprenda, ¿no es cierto?, de este tipo de delitos o contravenciones. Teniendo en cuenta que el municipio ha sido bastante flexible, ha autorizado cierto tipo de actividades, incluso ha tenido una contemplación con el horario, bueno, vencido ese horario, es donde se le abraron 12 actas el día madrugada, o sea, el día viernes, madrugada del sábado, y bueno, el domingo se le abraron 4. Entonces, no fue con animosidad, sino que más bien nos daban lugar para hacer la multa. Bueno, es lamentable, es una gran cantidad teniendo en cuenta los habitantes de Devoto, pero bueno, creo que con el paso del tiempo la gente va a tomar conciencia y va a hacer cada vez menos el número de multas, ¿no es cierto? Y bueno, es un trabajo que se hace día a día para que la gente vuelva a confiar en la policía. No somos ni más ni menos que personas como todos, y bueno, a veces tenemos nuestros hierros, por supuesto, pero de esas críticas nosotros nos nutrimos y tratamos de enfocarnos mejor. Gracias.